Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo videotest, el día de hoy, hoy día lunes. ¿Cómo pensamos hoy día? Buenos días a todas las personas que van llegando a este videotest del día de hoy. Buenos días, por acá tengo, buenos días Solange, Luis Peña, Kelly, Dairis, buenos días, Constanza Poglete, Grisolda, buenos días, Antonieta, Natalia, buenos días, Antonieta, por acá, buenos días, Carolina, buen inicio de semana, exactamente, también para ti Carolina, buenos días. Por acá tengo Carolina, Javira Soto, Emilay, buenos días, Carolina Marín, buenos días. Buenos días a todos, les conviento que hoy día iniciamos el videotest de esta semana, mi nombre es Valeria, yo los voy a acompañar durante estos días, no solamente en los videotest, sino también en las clases de la mañana. Ok, buenos días, Claudia, Luis Peña, profe, ahora está de mañana, no, Luis, estoy de mañana y en la noche también estoy, así que estamos acá, por supuesto, organizando todo esto, así que no hay problema, estamos, me van a ver harto durante algunos días. Buenos días, Jennifer, iPhone de Ana, buenos días. Comencemos entonces el videotest del día de hoy. Buenos días a todas las personas que van llegando. Primera pregunta, videotest, dice... Dice así, de los siguientes usuarios de las vías públicas, ¿quiénes serán los más vulnerables a los accidentes de tránsito? A. Los niños. B. Motociclistas. C. Personas ancianas o ebrias. Ok, puede ser multi... Sí, es multirespuesta. Ustedes me dicen... A y C, algunos me dicen todas, A, B y C, todas, etcétera. Vamos a ver, la mayoría de ustedes me dicen que es A, B y C. A, B y C, vamos a ver, y eso es correcto. Muy bien, excelente. Siguiente pregunta, dice... Sí, porque la luz roja lo está indicando. ¿Qué me dicen ustedes? La respuesta correcta claramente. Recuerden, sí, siempre, que las instrucciones de carabinero prevalecen sobre las otras señales del tránsito. Número 3. ¿Puedo confundir los problemas en la dirección? ¿Puedo confundir los problemas en la dirección si me ve ahí? A. Le falta aceite al motor. B. Le falta presión de aire a la rueda delantera. C. El manubrio está desajustado. ¿Puedo confundir los problemas en la dirección? Vamos a ver, ¿qué dicen ustedes? Vamos a ver, algunos de ustedes me marcan la letra B, y hay otras personas que también me están marcando la letra C. La letra C corresponde, el manubrio está desajustado, pero la mayoría de ustedes me dicen, le falta presión de aire a una rueda delantera, y eso es correcto. Correcto, no se le vaya a olvidar. Número 4. Usted como conductor debe saber que a medida que aumenta la velocidad, A. Se reduce el campo visual del conductor. B. Se reduce la distancia de reacción. C. Se disminuye la distancia de detención. ¿Qué es la distancia de reacción? Muy bien, la mayoría de ustedes me dice que es la letra A. Se reduce el campo visual del conductor. Les recuerdo que esto también se llama efecto visión de túnel. Recuerden, vamos a ver, y eso es correcto. Muy bien. Número 5. En relación con el adelantamiento, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Atención, nos están preguntando por la falsa. A. Si se tiene línea segmentada o discontinua a la izquierda de la calzada, no está permitido adelantar. B. Es importante que el vehículo adelantado no aumente su velocidad. C. Si se tiene línea continua a la izquierda de la calzada, no está permitido. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver, lean muy bien las alternativas. Dice, si se tiene línea segmentada o discontinua a la izquierda de la calzada, no está permitido adelantar. Vayan pensando, vayan imaginándose cuál es la línea segmentada o también se le llama entrecortada la línea, ¿verdad? A. Entonces, ustedes me dicen, la mayoría de ustedes me está marcando la letra A. Recuerden que nos están preguntando por la falsa. No nos están preguntando cuál es verdadero. Nos están diciendo cuál es la falsa. Esa es la pregunta. Vamos a ver. La mayoría de ustedes me marca la letra A. Luis Peña, algunos me marcan la letra C. Vamos a ver la explicación también. Ok. Ustedes me dicen, la mayoría que es la letra A. Vamos a poner corregir y eso es correcto. ¿Qué nos dice la explicación? Preguntan por cuál afirmación es falsa. Primero que todo, recuerden comprensión lectora. Si se tiene línea segmentada o discontinua, sí, se puede adelantar. Recuérdelo que eso es correcto. Pregunta número 6. ¿Qué debe hacer usted cuando enfrenta esta señal? A. Detenerse solo si en la calzada está pintada la leyenda Paris. B. Detenerse solo si hay peatones esperando para cruzar. T. Detenerse siempre. D. Detenerse solo si viene algún vehículo por otra vía. Muy bien. La mayoría de ustedes, claramente, esto es bastante simple, esto es bastante fácil. Claramente que hay que detenerse por completo. Muy bien. ¿Qué debe hacer un conductor de un vehículo que circula de noche con luces altas para no deslumbrar a través del espejo retrovisor al conductor que va en el vehículo de adelante? A. Encender las luces bajas. B. Aumentar la distancia de separación con el vehículo que va adelante. C. Encender los neblines. Esa situación es súper, súper molesta cuando uno va conduciendo. Cuando un vehículo viene detrás tuyo y viene con unas luces altas, uf, claro que molesta muchísimo. Entonces, la mayoría de ustedes me dicen encender luces bajas, obviamente que eso es correcto. Número 8. Las instrucciones del tránsito son. A. Leyes impuestas por carabineros. B. Un lenguaje que debemos entender. C. Restricciones para los conductores. B. Un lenguaje que debemos entender claramente que eso es correcto. Les recuerdo que nosotros como conductores tenemos que comprender las señales del tránsito. De esa forma se comunica el tránsito, como nos va informando qué es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Número 9. ¿Qué debería hacer un conductor al aproximarse a la cima y tiene poca visibilidad? A. Aumentar la velocidad para reducir el tiempo de poca visibilidad. B. Situarse en el centro de la calzada para mantener una mejor visibilidad en la cúspide de la cima. C. Reducir obligatoriamente la velocidad y mantenerse a la derecha. Letra C. Dicen ustedes. Y eso es correcto. Claramente reducir la velocidad. No podemos aumentar la velocidad. La licencia de conductor clase B le permite conducir su automóvil con un remolque ligero. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? A. Que cuyo peso del remolque solo puede ser hasta un 10% más que la unidad motriz. B. Que cuyo peso del remolque exceda la tara de la unidad motriz. C. Que el peso total, unidad motriz más remolque, no supere los 3.500 kilos. D. Que el peso total, unidad motriz más remolque, no supere los 3.500 kilos. Efectivamente, atención con esto, cuando hablamos de la unidad motriz, estamos hablando del vehículo. Acá hay dos alternativas que son relativamente iguales, que solamente cambian una palabra. Letra C. Me dicen ustedes que es la mayoría. Vamos a ver. Letra C. Que el peso total, la unidad motriz, que es el vehículo, más el remolque, no debe superar los 3.500 kilos. Y eso es claramente que es correcto. Muy bien. Pregunta número 11. En una carretera o autopista, ¿no se detendrá o estacionará en esta a menos que? Atención con esto, que es pregunta multirespuesta. Pueden haber más de una alternativa correcta. A. Se produzca una emergencia. B. Se lo solicita un carabinero. C. Desee realizar una llamada. A. Y B. Y eso es correcto. Muy bien. Número 12. ¿Qué líquido contiene la batería en su interior? A. Agua verde. B. Ácido sulfúrico. C. Aceite y agua. C. Aceite y agua. Letra B. Me dicen ustedes la mayoría que es ácido sulfúrico. Claramente que eso es correcto. Recuerden que el agua verde, el agua, recuerden que eso está directamente en el radiador, ¿verdad? Donde está el sistema de refrigeración. Muy bien. Vamos a ver. Siguiente pregunta. Usted se aproxima a un colegio donde los niños se están saliendo de clases. ¿Con qué debería contar? A. Con que los niños pueden jugar traviesamente y bajar de la calzada a la calzada. Con que los niños crucen por paso peatonal que esté en la calzada. C. Con nada en particular. Porque los niños deben, los niños saben que no deben bajar la calzada de forma sorpresiva. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente en ese caso? Claramente que es la letra A, ¿verdad? Tenemos que tener presente que los niños muchas veces salen del colegio, salen jugando, a veces se empujan, corren, juegan, etc. Y tenemos que, por supuesto, bajar de inmediato la velocidad. Número 14. Si usted va conduciendo y comienza a sentir cansancio, es mejor que se detenga lo antes posible. ¿Qué debería hacer mientras no pueda detenerse? A. Aumentar su velocidad para encontrar pronto un lugar donde detenerse. B. Golpear suave y repetidamente el manúculo. Sí. Modificar permanentemente la velocidad para mejorar la concentración. D. Asegurarse de que entre aire fresco a su vehículo. Muy bien. Ustedes me dicen que es la letra D. Vamos a ver. Y eso es correcto. Muy bien. Bien. La ley de tránsito dice así. Establece límites de velocidad máxima según el tipo de vía y el tipo de vehículo. Tratando de que se desvanece de zonas urbanas, no habiendo señales de tránsito, que impongan otros límites. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? A. Los buses y camiones deben circular a no más de 60 kilómetros por hora. B. Los automóviles no deben circular a no más de 50 kilómetros por hora. C. Las motocicletas deben circular a no más de 50 kilómetros por hora. Y por último, D. Los vehículos de transporte escolar deben circular a no más de 50 kilómetros por hora. En este caso, recuerde que nos están preguntando por la alternativa que es falsa. En este caso, ¿cuál es falsa? B. Ok. Ustedes me marcan la letra A. Y eso es claramente que es correcto. Recuerdo también que en zonas urbanas el límite de velocidad es de 50 kilómetros por hora. En zonas rurales, camino de una pista de circulación por sentido, el límite es de 100 kilómetros por hora. Camino con dos o más pistas de circulación en un mismo sentido, el límite es de 120 kilómetros por hora. Tanto en caso urbano como rural, los vehículos no deben circular a más de 30 kilómetros por hora en zonas de escuela y en horarios de entrada y salida de alus. Número 16. ¿Qué debe saber el conductor de su enfermedad crónica? A. Saber reconocer los primeros síntomas de una crisis y evitar situaciones que la desencadenen. B. Saber algo de su enfermedad. C. Saber aumentar situaciones que la desencadenen. Ahí hay una reacción un poco rara. Muy bien. Perfecto. Letra A. Saber reconocer los primeros síntomas de una crisis y evitar situaciones que la desencadenen. Y eso es correcto. Número 17. ¿Qué significa esta señal? A. Es más seguro conducir a la velocidad indicada. B. Es una recomendación en cuanto hay mucho tránsito. C. Usted no debe exceder la velocidad indicada. D. La velocidad indicada es la máxima aconsejada. ¿Qué es la velocidad indicada? B. Muy bien. Vamos a ver. La mayoría de ustedes me marca la letra C. No se debe exceder la máxima indicada y eso es correcto. D. La velocidad indicada es la velocidad indicada. Número 18. Si después de conducir noté que hubo muchas vibraciones y los neumáticos están desgastados, puedo deducir que... A. Está desalineado. B. La transmisión está defectuosa. C. Los cambios están desajustados. D. El embrague no funciona. Vamos a ver. La mayoría de ustedes me marca la letra A. Y eso es correcto. Está desalineado claramente el vehículo, ¿verdad? Número 19. Dice así. La pieza del motor que cierra los cilindros por la parte superior se denomina bloque. ¿Esto es verdadero? A. Sí. No. B. No. No. Eso es. Letra B. Y eso es correcto. Vamos a ver la explicación. Dice así. La culata, tapa de cilindros, cabeza del motor o tapa de bloque de cilindros es la parte superior de un motor de combustión interna que permite el cierre de las cámaras de combustión. ¿Bien? Número 20. Dice así. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son correctas en cuanto a la conducción nocturna en un camino rural? Marque las respuestas correctas. Recuerden que esta es multirespuesta que puede marcar más de una alternativa correcta. A. Al acercarse por atrás a otro vehículo hay que poner luces bajas. B. Si el camino es ancho, no es necesario poner luces bajas al cruzarse con otro vehículo. C. Al cruzarse con un ciclista no es necesario poner luces bajas. D. Al cruzarse con otro vehículo siempre hay que poner luces bajas para no encandilar al conductor. ¿Bien? ¿Cuáles son las respuestas que según ustedes son correctas? Recuerden que aquí nos preguntan por las alternativas que son correctas. Usted me dice que es el de la letra A y D. Vamos a ver si eso es correcto y eso sí es correcto. Muy bien. Número 21. Dice, un vehículo se aproxima a una calle de calles no señalizados. De nuevo, un vehículo se aproxima a un cruce de calles no señalizados. Por otra calle también se aproxima a un vehículo que pretende pasar el cruce acercándose por el lado derecho del primer conductor. En este caso, ¿quién tiene prioridad para pasar? A. El vehículo que viene por el lado derecho del conductor. B. El vehículo más grande. C. El vehículo que va a mayor velocidad. Está clara la respuesta, ¿verdad? A. Muy bien. Ustedes me dicen que es la letra A. Y eso es correcto. Muy bien. Excelente. Número 22. El minibus es un bus de un solo piso que cuenta entre 2 y 7 asientos, incluido el del conductor. Esto es A, verdadero, B y falso. La mayoría de ustedes me marca la letra B. Vamos a ver la explicación. Ustedes me dicen que es la... Y eso es falso. Muy bien. ¿Qué nos dice la explicación? El minibus es un bus de un solo piso y que cuenta con entre 12 y 17 asientos, incluido el del conductor. ¿Ok? Perfecto. Número 23. ¿Cuál es la diferencia entre la ley Tolerancia Cero y la ley Emilia? A, la ley Emilia sanciona con cárcel efectiva de al menos un año a los conductores en estado de ebriedad que generan lesiones gravísimas o la muerte. B, todas las mencionadas. C, la ley Tolerancia Cero. Bajó los gramos de alcohol permitidos en la sangre para conducir y aumentó las sanciones de suspensión de la licencia de conductor. ¿Cuál es la diferencia entre la ley Emilia? Muy bien. Letra B. Todas las mencionadas y eso es correcto. Muy bien. 24. ¿Adelantaría usted al auto que va delante de su... ¿Tuyo en esta situación? A, no, ya que el eje de la calzada no es segmentado. B, sí, siempre... A, no hay que vaya muy lento. C, sí, porque la demarcación lo permite. D, sí, si no viene ningún vehículo en contra. Fíjense muy bien en la línea central. ¿Ya? Aparecen dos. Esa es una línea mixta donde tenemos una línea segmentada y justamente al costado aparece una línea continua. ¿Muy bien? Entonces, fíjese muy bien. ¿Cuál es la línea que nos corresponde a nosotros si vamos detrás del vehículo rojo? La línea que nos corresponde a nosotros es la línea continua. Lo que significa que, claramente, no puedo adelantar ya que no es una línea que en este caso está segmentada o también llamada entrecortada. ¿Muy bien? Número 25. Para un mejor rendimiento del vehículo, ¿cada cuánto tiempo debe cambiar el aceite del motor? A, cada 2.000 kilómetros o una vez al mes. B, cada 5.000 kilómetros o una vez al mes. C, según lo que recomienda el fabricante. Letra C, claramente según lo que recomienda el fabricante, ¿verdad? En un accidente, dice, ¿se debe tapar a los heridos? A, sí, pero solo si hace mucho frío. B, sí para mantener una temperatura del cuerpo. C, no, ya que puede provocar una excesiva temperatura corporal. ¿Muy bien? Claramente que sí para mantener la temperatura. La temperatura del cuerpo para mantener a la persona abrigada en ese momento, claramente, hasta que llegue el servicio de emergencia. Número 27. Usted va conduciendo en la ciudad por una calle con dos pistas en sentido único de tránsito. A menos que alguna señal le indique otra cosa, usted no debe exceder los A, 80 kilómetros por hora, B, 50 kilómetros por hora, C, 30 kilómetros por hora, D, 60 kilómetros por hora. Muy bien. Claramente que ustedes tienen que tener... Perfecto, la letra B. Cuando la pregunta habla sobre la ciudad, ya estamos hablando claramente de zona urbana. Y al hablar de zona urbana, tenemos que tener claro que el máximo no puede ser más de 50 kilómetros por hora. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra B. Los accidentes en cadena se producen por... A, malas condiciones de visibilidad. B, malas condiciones de frenos del vehículo. C, no conservar una distancia al vehículo que lo antecede. Fácil, ¿verdad? Cuando hay estas colisiones múltiples, choques por alcance, claramente es porque no existe una distancia correcta, una distancia suficiente para poder detenerse en caso de algún tipo de emergencia. Número 29. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto al consumo de drogas? A, mejora la capacidad de concentración. B, sus efectos negativos se agravan si se mezcla con alcohol. C, disminuye el tiempo de reacción. Muy bien. Bien. La mayoría de ustedes me marca la letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Número 30. Dice así. Justo antes de un puente, usted se encuentra con esta señal. ¿Qué significa? A, que los vehículos de más de 10 toneladas deben circular lentamente. B, que no puede circular más allá de la señal de vehículos de más de 10 metros de largo. C, que no puede circular más allá de la señal de vehículos cuyo peso total sea superior a 10 toneladas. D, que no puede circular más allá de la señal de vehículos cuyo peso por eje sea superior a 10 toneladas. Muy bien. Acá la mayoría de ustedes me marca la letra C. Vamos a ver, letra C. Y eso es correcto. Muy bien. Excelente. Número 31. Dice así. ¿Cuál es el impacto de los accidentes de tránsito en Chile? A, los accidentes de tránsito generan costos que alcanzan el 2% del PIB en Chile. Les recuerdo que el PIB es el producto interno bruto de un país. En este caso, es el costo de un país, ¿verdad? La letra B, la mayoría de los ciudadanos están conscientes de la magnitud del problema de los accidentes de tránsito. C, los accidentes de tránsito representan la principal causa de muerte en todas las edades. Muy bien. Ustedes me dicen que es la letra A. Y eso es correcto. Muy bien. El 2% del PIB. Número 32. Dice así. De noche, en una zona rural, usted va con luces bajas por una carretera de... Nuevamente, le hago. De noche, en una zona rural, usted va con luces altas por una carretera de calzada. ¿Cuánto debemos cambiar a luces bajas? A, cuando se encuentre con peatones que vienen en contra. B, cuando se encuentra con peatones que avanzan en el mismo sentido suyo. C, cuando se aproxima por atrás otro vehículo o cuando viene tráfico en contra. Muy bien. Esto es la letra C. Vamos a ver. Y eso es correcto. Muy bien. Excelente. Número 33. Si al conducir en estado de ebriedad ocasiona la muerte de una persona, el tribunal está facultado para decretar... A, suspender la licencia por 3 a 6 meses. B, suspender la licencia de 6 a 12 meses. C, suspender la licencia por 2 a 24 meses. D, inhabilidad de por vida de presidio menor en su grado máximo de 3 años y un día a 5 años y multa de 8 a 20 UTM. Perfecto. Ustedes me marcan la letra D. Voy a marcar lo que ustedes me están diciendo en este caso. Recuerden que cuando se conduce en estado de ebriedad hay dos leyes que actúan, que es la ley Tolerancia Cero y la ley Emilia. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a ver. Y eso es correcto. Cuando hablamos de presidio, recuerden... ...o cárcel, en este caso estamos hablando también de la ley Emilia. ¿Bien? Número 34. Todos los vehículos motorizados, sus remolques, deben contar con un seguro obligatorio de accidentes personales, el cual cubre hasta cierto momento las lesiones corporales y médicos. A, del conductor del vehículo. B, de cualquier afectado en un accidente en que participe un vehículo asegurado. C, de las personas que viajan en el vehículo del accidente. Muy bien. En la recogida de la información se ven implicados los sentidos. Marque las afirmaciones incorrectas. Atención, aquí hay algo que no es correcto. Veamos. A, el oído interviene en el propio proceso de conducir, revoluciones del motor para cambiar la marcha, vehículos de medicina, ciencia que se aproximan, vehículos a alta velocidad, etc. El oído es fundamental para el empleo de las señales acústicas, tanto del propio vehículo, señalizadores, como de otros usuarios. B, el olfato. Puede indicar alguna avería en el sistema de frenado o de los neumáticos. C, el tacto. Interviene cuando se sienten las vibraciones derivadas del estado del pavimento y de las condiciones ambientales, por ejemplo, el viento lateral. D, la vista. Es el sentido que tiene menos importancia, puesto que es el que más participa de la recogida. A ver, de nuevo, es el sentido que tiene menos importancia. Fíjese en la lectura. Puesto que es el que más participa en la recogida de información, más del 0,5%. Ahí claramente, claramente que la redacción y lo que nos están afirmando sobre la vista, claramente que no es correcta. No podríamos conducir si nos vemos, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a ver que la incorrecta, en este caso, es la letra D. Muy bien. Claramente tiene mucho sentido también todo lo que tiene que ver con la redacción, todo lo que tiene que ver con la comprensión, en este caso, de las alternativas. Muy bien. Corregir examen, ¿cómo no fue? Excelente. No fallamos en ninguna. Cero fallos con un total de 35 preguntas. Excelente. Felicitaciones a todas las personas que participaron en este videotest del día de hoy, de este día lunes. ¿Ok? Que estén muy bien. Nos volvemos a encontrar en un ratito más, a las 11 de la mañana. Continuamos con, por supuesto, el capítulo número uno del libro del conductor. Iniciamos con el problema de los siniestros de tránsito. Así que nos encontramos en un ratito más, a las 11, para comenzar la clase de hoy. Por favor, muestre las 10 y las 21. Solange. Perfecto. Me devuelvo. Antes de irme. Voy a mostrar la pregunta número 21. Primero. 21. Ok. Solange. Un vehículo se aproxima al cruce de calles no señalizado, por la otra calle también se aproxima a un vehículo que pretende pasar el cruce, acercándose por el lado derecho del primer conductor, en ese caso, que tiene la prioridad para pasar. Claramente, acá dice que el vehículo que viene por el lado derecho del conductor. Cuando se aproxima a un cruce sin semáforo o carabinero reguardando el tránsito y sin señales pare o se da el paso, usted tiene que dar preferencia a los vehículos que se aproximan al cruce por la otra vía desde su derecha. Muy bien. Y la número 10, me pedían por aquí. Claramente, la número 10 tiene que ver con la licencia de conductor clase B le permite conducir su automóvil con un remolque ligero. ¿Cuál de las afirmaciones es correcta? Y lo que es correcto es que el peso total, que es la unidad motriz, estamos hablando del vehículo, más el remolque no debe superar los 3.500 kilos. Muy bien. Bien, perfecto. Ahí están, Solange, las preguntas que usted me solicita. Muy bien. Perfecto. Última. Y la 35, por acá. Era esa, la 35, era que, ¿cuál de los sentidos interviene? O ¿cuál de las afirmaciones es incorrecta? Y acá la incorrecta es que la vista, se nos dice que es el sentido que tiene menos importancia, y eso no es correcto, ¿ok? Ya que la vista nosotros no podríamos conducir si no vemos, ¿verdad? Así que, claramente, que la letra D es la respuesta incorrecta. Muy bien. Ha sido un placer poder acompañarlos esta mañana. Nos volvemos a encontrar en un ratito más, por supuesto, iniciando la sesión del capítulo número 1 del libro del conductor. Así que los espero en un ratito más. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias.